Buenas tardes, mi nombre es Aura Cova, participante de la Tercera Corte del Doctorado de Ciencias Organizacionales. En esta oportunidad vamos a discutir sobre el cambio del poder en los estudios organizacionales, una revisión en el contexto venezolano. La estructura de esta discusión está dispuesta en lo siguiente. Primero hablaremos sobre el propósito de la investigación, el cambio organizacional, su importancia en los estudios organizacionales, el poder, su relevancia en los estudios organizacionales, el cambio organizacional y el poder bajo dos categorías de análisis en los estudios organizacionales desde la experiencia venezolana. Ahora bien, a manera de introducción, pues evidentemente la esencia epistémica de los estudios organizacionales da cuenta de la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad que los cualifica. De allí esta iniciativa de abordar y mantener y entender a las organizaciones desde la perspectiva del cambio del poder. Y es el caso de Rivas Rondón Villasmín 2022 que destacan que los estudios organizacionales en cierta manera o efectivamente han abordado de forma crítica la teoría de las organizaciones. Resaltan que estos se han deslastrado a la influencia de la administración clásica, tomando como referentes los temas de la cultura y el poder, volviendo la mirada a lo cualitativo y resaltando la centralidad del ser humano en el análisis. Propósito de la investigación. Evidentemente, la presente investigación está bajo una revisión documental. Su enfoque es eminentemente cualitativo. Se tiene como propósito indagar cómo el cambio organizacional del poder se constituyen en temas que demarcan el devenir de los estudios organizacionales. Entonces, se efectúa una revisión en procura de obtener datos descritos de textos u artículos y se recurre a la hermenéutica a partir de la cual el elemento esencial para la comprensión es el proceso de interpretación como tal. Cambio organizacional. Su importancia en los estudios organizacionales. Al hablar de cambio organizacional, esto lo relacionamos con la capacidad adaptativa de las organizaciones ante las diversas transformaciones del medio ambiente, tanto interno como externo. Entonces, de allí, este día 2016 indica que existen elementos de vital importancia, lo que es el recurso financiero, el de sistemas y los recursos humanos. Estos tienen que estar en constante cambio y buscando la actualización continua. Ahora bien, tomando en consideración aspectos o elementos tales como la globalización, la apertura de mercados internacionales, lo que tiene que ver el desarrollo tecnológico, la gestión del conocimiento, pues evidentemente todo esto, según Pietro, Emonet, García y González 2015, traen como consecuencia que las empresas se vean presionadas a implementar transformaciones para adaptarse adecuadamente a las exigencias del entorno. Entonces, de allí, pues viéndolo, el cambio organizacional desde el constructo de estudios organizacionales, lo que es morenos y bastidas indican que todo cambio y transformación institucional, pues implica la modificación de un sistema de reglas de juego formal e informal, incluyendo tanto normas como mecanismos de cumplimiento. Y es el caso aquí de la administración pública venezolana, que los cambios en las referidas reglas del juego para estos, pues, se expresan mediante leyes o decretos, cuya materialización evidentemente, pues, puede darse, que sí existe rotundamente la voluntad política para la creación o fortalecimiento de mecanismos para su debida ejecución. Entonces, de allí, Díaz 2005, en su estudio, pues, otorga importancia al cambio organizacional, ya que él intenta identificar, pues, aquellos valores requeridos para el logro de los objetivos de cambio. Y, tal vez, o tal vez no, él determina indicadores a través de esta, de esta investigación y, pues, indica que el cambio organizacional no ocurre de manera espontánea. Comienza con la presión de fuerzas exógenas, que en este caso vendría siendo el gobierno, la competencia de las empresas, en este caso el Ejecutivo Nacional, y fuerzas endógenas, que es el desempeño laboral, que dentro de los miembros de una organización o por combinación de ambas en sí. Ahora bien, entrando en materia con respecto al poder y su relevancia en los estudios organizacionales, pues, evidentemente, hay que marcar una postura que llama poderosamente la atención, que es Bustamante Pérez y Maldonado, de Maldonado y Maldonado 2008, los cuales, en un inicio, pues, indican que el poder involucra fuentes inherentes a todas formas de vida de las organizaciones. Entonces, allí, ellos indican que es una combinación de recursos humanos con medios materiales y técnicos para alcanzar fines específicos. Y en este caso, en particular, pues, se determina que el poder constituye un acto recurso o influencia sobre algo o alguien en sí. Tal es el caso de Fongudiño y Sánchez, los cuales describen que cada interacción y cada relación que se genera lleva implícitamente el ejercicio de poder. Con ello, se amplía la actividad política más allá de la relación superior subordinado, abarcando la totalidad de la organización. Por otra parte, Álvarez, al tomar o al reflejar el poder de una manera externa, pues, indica que, evidentemente, el poder genera luchas, acciones y relaciones de fuerza que se estructuran en relación con otras empresas que buscan ocupar un cargo, un campo de poder en el espacio social. Ahora bien, Almaraz y Gómez lo describen de una manera de una manera distinta, ya que en este en este caso en particular, pues, ellos indican que por estar sostenidas sobre las incertidumbres, las organizaciones, ¿no? Por estar sostenidas por las incertidumbres naturales de los problemas por resolver, pues, se constituye como sistema de poder para permitir a los hombres cooperar en las empresas. Entonces, ya la incertidumbre vendría siendo una forma positiva para poder avanzar en las organizaciones y cuyo instrumento, cuyo aplicación para, para, a la aplicación del poder contribuye a, digamos, a estabilizar o equilibrar las conductas dentro de las organizaciones. Por otro lado, Campos, García y Campos 2010, indican que algunas características esenciales de cada categoría se identifican diferentes tipos de líderes basados en la forma en que estos ejercen el poder para impulsar u obstaculizar los cambios en la organización. Entonces, de allí, ¿verdad? Este, evidentemente, de esta especificación de estos dos constructos de manera individual, pues, trae como resultado que evidentemente tenemos que cruzar estos dos constructos para saber cuál es su importancia. Entonces, en ese caso, entraríamos en el tema de cambio organizacional y el poder, dos categorías de análisis en los estudios organizacionales desde la experiencia venezolana. En este caso, aunque son diversos los factores que conducen a que las organizaciones se vean forzadas a transformarse, a aplicar procesos de cambio, se debe reconocer que al interior de las mismas se da una serie de fuerzas de índoles restrictivas o impulsadoras las cuales se relacionan evidentemente con el poder. Entonces, en este caso, es visto que el poder pues es una variable clave a considerar en las organizaciones. ¿Por qué? Porque esto significa la imposición de una dinámica que incluso incide en modo de cómo gerenciar, incide en modo de cómo gerenciar y en consecuencia en los procesos de los cambios organizacionales. Ahora bien, lo que es para García 1998 indica que la gerencia puede ser vista como un proceso complejo que depende del liderazgo y la calidad humana de quien la ejerza que ofrece el poder de incidir en el cambio organizacional. Por otro lado, está la posición o la postura de FON 2022 el cual establece que su estudio y análisis se convierten en aspectos cruciales para la comprensión del cambio organizacional y este un estudio un análisis que se efectúa o que efectuó las autoras Aras Jaques y Fierro 2008 aquí pues hay una hay una postura bien interesante porque se ve de manera o ellos hacen una sinergia entre los dos constructos a través de un estudio que se le hizo al Instituto Mexicano del Seguro Social y de allí ellos analizan la influencia que tienen las comunicaciones como estrategias de poder en el cambio organizacional. Entonces, ellas describen que la función efectiva del liderazgo depende de una buena comunicación porque a través de ella se informa se incentiva al personal para el logro de los objetivos se crea un ambiente armónico y cuando es necesario se plantean los cambios que requiere la organización. Ahora bien, traspolando este caso en particular a la Administración Pública Venezolana puede resaltar que en los actuales momentos pues eso es ese cambio organizacional todavía no se ha terminado de consolidar. ¿Y por qué se trae a colación? Porque tal es el caso que los órganos de control fiscal ven en reiteradas oportunidades a través de actuaciones fiscales especiales que muchos de los organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública pues toman procesos en base a experiencias más no toman la normativa legal vigente digamos aprobada por el Ejecutivo Nacional si es el caso digamos de leyes orgánicas o bien sea de normativas internas de cada uno de los de los entes o órganos auditados entonces de allí allí se ve la falta de comunicación por parte de los líderes de esas instituciones hacia sus subordinados para que se cumplan efectivamente los procesos administrativos en base a la normativa vigente reflexiones finales en cuanto a las reflexiones finales verdad esta revisión nos conduce a las siguientes consideraciones relacionar los constructos cambio y poder en las organizaciones pudiera orientar el desarrollo de los estudios organizacionales desde varias perspectivas y estas perspectivas están relacionadas con la toma de decisiones con el liderazgo con el comportamiento con las relaciones de conflicto y de poder además con el empoderamiento y no obstante debe prevalecer su carácter multidisciplinario y transdisciplinario y transdisciplinario así como la postura crítica ante el fenómeno investigado como tal otro aspecto de reflexionar es que en los estudios organizacionales es presente tener el elemento ontológico ya que este pues representa en sí la concepción de la organización y desde desde esta pues se reclama indagar en torno a estos dos fenómenos lo que es cambio y poder los cuales confluyen y que resultan inseparables y pues por supuesto deben ser abordados de una forma holística social y por supuesto humana y por último este como reflexión final está en tomar en consideración abordar los fenómenos organizacionales a partir de una metodología de estudio organizacional pues que esto constituye parte de los compromisos de los investigadores en Latinoamérica y específicamente en el contexto venezolano muchas gracias por su atención espero haya sido fructífera esta discusión para ustedes gracias